dentro del marco de los 90 años de la Secretaría de Educación Pública estamos en Dejes Radio adentro de TV Dejes ¿Cómo la ven mi querida Susanita Argueta? ¿Cómo te va? Pues yo feliz, encantada, no sabes qué desfile, qué desfile de temas, de alumnos, profesores De todo, ¿verdad? Maravilloso, no, 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 ha sido una cuestión multicolor de temas, de todo y realmente pues me da mucho gusto que me hayan podido invitar ahora Dejes Radio en Dejes TV este concepto que la radio en la televisión, ¿no? Es un concepto incluyente totalmente, ¿no? Maravilloso, ¿no? Pues fíjate que hoy vamos a hablar de un tema que es sumamente importante traje aquí este librito, mira, que se llama ¿Cómo se llama? Bueno, estamos, acuérdense mis queridos amigos que estamos dentro de Un Pasón de Literatura, están en este programa que es Un Pasón de Literatura ahora a través de la imagen de Dejes TV Pero, Oscar, es importante que digamos que Un Pasón de Literatura es un programa que se transmite normalmente Es un programa que se transmite normalmente por Dejes Radio que tenemos todos los miércoles a las 9 de la mañana Un Pasón de Literatura ¿Y de qué hablamos en Un Pasón, Oscar? Bueno, en Un Pasón de Literatura principalmente hablamos acerca de tecnología hablamos de literatura, de los distintos géneros También damos consejos a nuestros alumnas y alumnos para que puedan ellos acudir a museos, a espectáculos que son algunos gratuitos, otros no pero fundamentalmente tratamos temas de interés como por ejemplo, hemos hablado de escritores como Vargas Llosa, Federico Patán, Octavio Paz, etc. Hemos hablado acerca de esto Así es, y bueno, el día de hoy ¿Qué nos tienes preparado? Bueno, el día de hoy, lo que pasa es que me estoy yendo Y creo que estás un poco incómodo en tus villas, Oscar Pon los pies en la tierra Sí, lo que pasa es que mira Es que si te pones a girar Es que las periqueras no van conmigo, eh Es que jugamos con las periqueras Pero pon los pies en la tierra, Oscar y así ya no vuelas Voy a hacer tierra con una patita aquí entonces Perfecto Bueno, el día de hoy, fíjate que traigo este libro, si lo puedes mostrar ahí Tenemos este libro Sí, este libro Que se llama Se llama precisamente De escritores, poetas y locos Este es un libro muy interesante Porque el primer tema que empieza a verse Sería ¿En dónde es el mejor lugar Para que un escritor pueda escribir? ¿Cómo ves, mi querida? Y un escritor, cualquier 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 Creatividad ¿Dónde crees tú que podría ser? No sé, se me ocurre un bosque Un bosque, mira Puede ser este, la playa Ajá ¿Cómo ves? Pues fíjate que tú serías una escritora de la libertad ¿Seguro? Sí, perfecto Porque por lo regular No es que sea un estereotipo Pero Este Se piensa Que el escritor Pues está en una habitación Que tiene Una biblioteca Bastante nutrida Un gato ahí